compromiso? Yo veo el equipo muy motivado, la verdad es que sí, sí fue una difícil derrota, siempre es difícil empezar el torneo perdiendo, pero creo que estamos muy motivados y estamos listos para enfrentar el siguiente partido, sabiendo que estamos trabajando, que estamos esforzándonos para sacar la victoria. ¿En qué cosas son las que se tienen que mejorar para el siguiente compromiso y los que vienen? Bueno, yo personalmente creo que nos faltó un poco la definición, creo que tuvimos llegada, Owean desbordó muy bien, tuvimos varios centros y nos faltó concretar nada más y también siempre es bueno no recibir goles. Oye Alan, inmediatamente se ponen arriba en el liderato de participación de menores, ¿no? Obviamente la confianza que se le tiene a este plantel a los jóvenes, ahí está en la muestra, desde la jornada uno. Sí, 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 como yo lo comentaba, Almada siempre nos ha dicho que él va a meter al que esté mejor, ya tenga 15 años o tenga 35, él siempre nos lo ha dicho y yo creo que se ha visto reflejado también que los chavos hemos respondido y hemos sabido llevar la confianza que nos han dado. Oye Alan, el partido contra León, ¿cómo lo esperan? ¿Qué será lo más complicado del equipo de la Fiera? Bueno, también este León es un equipo muy fuerte, también tiene jugadores muy buenos, jugadores que estuvieron aquí en el club y yo creo que hay que estar atentos porque justo esa diferencia que tienen los jugadores, que pueden hacer cosas que algunos no, yo creo que eso es lo que hay que estar más concentrados y no dejarlos hacer su juego. Será muy complicado, ¿no? También sabiendo que León también perdió, ustedes también, los dos buscan los tres puntos inmediatamente. Sí, no, la verdad es que siempre en la liga hay que buscar los tres puntos, el equipo que sea, sea el equipo que sea, también ellos van a salir a buscar los tres puntos y más que son en casa, entonces nosotros también estamos preparados y listos para ganar. Y a tratar de conseguir una buena cosecha de puntos antes de irse a Estados Unidos, no sabiendo que se para la liga prácticamente un mes. Sí, 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 también es bueno irse con un buen control de puntos para poder encarar la Leeds Cup también de buena manera y sabemos que lo vamos a hacer y vamos a llegar bien también. Gracias.